Hola, en este video te voy a mostrar cómo crear Blitz Reports y cómo usar parámetros. Así que abramos el formulario de Blitz Report desde el ícono de Excel en el menú superior. Y aquí tenemos nuestro informe de saldos de cuentas bancarias. Si tenemos la opción de perfil de acceso a Blitz Report configurada para ser desarrollador, veremos el botón de configuración aquí. Y detrás del botón de configuración tenemos la definición del informe. Así que aquí tenemos el nombre del informe, ve saldos de cuentas bancarias. Luego tenemos una descripción opcional y tenemos la consulta SQL del informe. Y en la segunda pestaña tenemos las definiciones de parámetros. Los parámetros son típicamente el nombre del parámetro. Una pérdida de trabajo SQL que restringe el parámetro y un conjunto de valores opcional o lista de valores. Y luego en la tercera pestaña tenemos asignaciones y las asignaciones definen la seguridad del informe. En este caso tenemos asignaciones para la aplicación de gestión de efectivo. Eso significa que cada usuario con una responsabilidad vinculada a la aplicación de gestión de efectivo podría ejecutar el informe. Y también tenemos asignaciones a nivel de formularios en el formulario conciliar extractos bancarios. Eso significa que también podemos ejecutar este informe desde el formulario estándar de Oracle de conciliar extractos bancarios. Y en la tercera pestaña tenemos la categorización del informe. Así que podemos añadir el informe a una o varias categorías. En este informe, como es uno de los informes desarrollados por Nginetix, está en la categoría de Nginetix. Ok. Así que vamos a crear un nuevo informe haciendo clic en este signo más aquí. Desde el área de cuentas por pagar, hagamos simplemente una consulta simple. Selecciona todos los de AP Suppliers. Y podemos hacer clic en el botón Ejecutar y Ejecutar de nuevo. Y entonces tenemos directamente la salida de la consulta SQL. Así que esto es un SQL muy básico. Así que volvamos. Típicamente, querrás tener parámetros en el informe también. Así que añadamos parámetros. Entonces, aquí en la segunda pestaña, ahora mismo, está desactivado porque no hemos definido un ancla en la consulta SQL aún. Para poder añadir parámetros, necesitaríamos tener un ancla. Por ejemplo, como esta. Es 1 igual a 1. Y entonces podemos referenciar esa ancla aquí. 1 igual a 1. Y aquí podemos ingresar el nombre del parámetro en la consulta SQL. También podemos copiar parámetros existentes de otros informes. Podríamos, por ejemplo, hacer doble clic en el campo del nombre del parámetro. Y luego podemos buscar parámetros de proveedores de otros informes. Y luego podemos verificar, por ejemplo, aquí. El nombre del parámetro es proveedor. La cláusula WHERE es AP como nombre del proveedor. Es igual a nombre del proveedor. Y la lista de valores AP, proveedor del informe de pagos, de facturas AP. Entonces, solo podemos copiar esta. Y eso significa que ahora tenemos una lista de valores para proveedores. Entonces, podemos ejecutar el informe así. ¿Y qué pasa ahora si proporcionamos un valor para el parámetro? La cláusula WHERE que hemos definido en la pestaña de parámetros se inserta directamente en la consulta SQL. Así que en la primera hoja, aquí tienes los datos del informe. En la segunda hoja, tienes los archivos de auditoría. Así que tienes el nombre del informe. El nombre de la base de datos, la fecha de ejecución y el ID de la solicitud. Y así sucesivamente. Y también ves los parámetros utilizados y la consulta SQL. Entonces, aquí por ejemplo, ves que las cargas de trabajo. El nombre del proveedor EPS se inserta directamente en la consulta SQL. Antes de nuestro ancla 1 es igual a 1. Así que vemos la consulta SQL en la segunda pestaña del archivo de Excel. También podemos ver la consulta SQL en el archivo de registro. Así que si vamos a ver solicitudes, porque cada informe Blitz se ejecuta como una solicitud concurrente en segundo plano, también podemos hacer clic aquí en ver el registro. Y entonces también vemos los detalles. Así vemos, por ejemplo, la consulta SQL, los parámetros utilizados, en este caso solo 1, nombre del proveedor y el número de registros devueltos, 1. Bien, volvamos a la definición del informe. Hagámoslo un poco más interesante, porque esto es solo proveedores AP. Agreguemos también la tabla de facturas AP. Luego necesitamos vincular las tablas y APS y nuestro ID es igual a... ID del proveedor. Bien, y ahora solo queremos columnas específicas. Digamos nombre del proveedor y digamos segmento 1 de APS sería el proveedor. De la tabla de facturas, simplemente tomamos todas las columnas. Así que esta consulta podría ser más grande. Por esa razón, agreguemos también un parámetro para restringir los datos de la factura. Así que estás en la segunda hoja. Ahora agreguemos el segundo parámetro. Digamos copiamos también ese. Y fecha de factura desde... Fecha de factura desde... Esta, sí, parece la correcta. Haya fecha de factura mayor o igual a fecha de factura desde... Así debería funcionar. Y también la fecha de la factura. Entonces, ahora mismo copié estos parámetros manualmente. Pero también podríamos introducir parámetros completamente nuevos. Podríamos, por ejemplo, decir... Si queremos una fecha de creación para la factura, podríamos escribir fecha factura. Creación. Fecha desde... Y luego necesitamos cerrar con un AIA. Es igual... Ahora, un nombre de variable asociada. Diríamos fecha creación de este. Y el tipo aquí debe ser una fecha. Así que tenemos diferentes tipos. Tenemos los tipos estándar de Oracle. Carácter, fecha, fecha y hora. Que incluiría un componente de marca de tiempo, número. Y luego tenemos tres diferentes tipos de lista de valores. Así que tenemos la lista de valores estándar de Oracle. Que es Love Oracle. Así que se refiere a conjuntos de valores estándar de Oracle. Y luego tenemos dos conjuntos de valores específicos de reportes de Glitz. Así que déjame escoger. En este caso, esto es una fecha. Así que vamos a introducir una restricción. Digamos todo lo creado después del 22 de enero. Y podemos hacer clic en Ejecutar. Y ahora solo tiene las facturas creadas después del 22 de enero. Y porque seleccionamos asteriscos. Seleccionamos todas las columnas de la tabla de facturas del API. Ves que es un archivo grande. Con muchas, muchas columnas. Que los usuarios probablemente no necesiten. Así que deberíamos cambiar la SQL para incluir solo las columnas relevantes. O los usuarios también pueden crear plantillas. Así que podrían, por ejemplo, usar la pantalla de plantillas. Aquí donde pueden seleccionar solo las columnas relevantes. Como los montos de las facturas. Elijamos esto, por ejemplo. Y también podemos mover los montos. Movámoslos al final así. ¿De acuerdo? Así que cuando lo ejecutamos se ve un poco más limpio. Porque solo tenemos menos columnas. Esta está mejor. Y ahora hay algunos trucos adicionales. Sí, déjame regresar a la definición. Hay algunos trucos adicionales. Así que si te gustaría prevenir que los usuarios, por ejemplo, ejecuten el reporte tan abierto como este. Porque podría causar un problema de rendimiento. Y nuestro sistema de prueba es lo suficientemente rápido. Ves aquí el estado es ejecutando. Pero no es tanta data. Es... Son como 150 mil registros. Creo que sí. Veamos. Sí. Entonces mi laboratorio no está ocupado abriendo los archivos en nuestro entorno de prueba. Aún es factible ejecutarlo sin restricciones. Porque, ¿ves? Son solo como ¿cuántos? 146 mil registros. Pero en sistemas más grandes, no querrías permitir que los usuarios lo ejecuten sin restricciones. Para eso podrías hacer que ciertos parámetros sean obligatorios. Pero entonces ya no es tan flexible porque, por ejemplo, aquí ahora necesitas proporcionar un rango de fechas de facturas. Pero a veces podrías querer ejecutarlo solo para un proveedor sin un rango de fechas de facturas. Y para eso tenemos un botón aquí que se llama requerido. Y luego puedes ingresar una restricción que proporciona una expresión lógica que debe cumplirse para que los usuarios puedan ejecutar el informe. Así que déjame mostrarte lo que significa. Podemos hacer clic en este botón por defecto y te muestro. Cuando intento ejecutarlo ahora, aparece el mensaje. Por favor, ingresa al menos un parámetro. Y también podríamos hacerlo más sofisticado porque, por ejemplo, digamos que necesitaríamos proporcionar al menos un rango de fechas de hasta un año. Por lo que también podríamos hacer cálculos aquí. Por ejemplo, que la fecha de factura hasta menos la fecha de factura debe ser menor o igual a 365 días. O alternativamente, el usuario puede suministrar un nombre de proveedor y luego se le permitirá pasar la validación. Entonces podríamos, por ejemplo, crear un mensaje personalizado para el usuario. Por favor, ingrese el nombre del proveedor o el rango de hasta uno. ¿Sí? Así. Y luego, cuando intentamos ejecutarlo, tenemos este mensaje personalizado. Y si ingresamos un rango de fechas, primero de enero de 2005, por ejemplo, entonces nos permite ejecutar el informe. Así que estas son las restricciones avanzadas de parámetros requeridos para que puedas controlar más en detalle qué parámetros deben ingresar los usuarios cuando quieren ejecutar un informe. Y luego tenemos algunas características adicionales. Por ejemplo, hay control de versiones. Así que viste que cambié el SQL un par de veces. Y aquí, en la esquina superior derecha, ves el número de versión 3 ahora. Así que aquí en el número de la versión, puedes hacer clic en el número, y luego ves el historial del informe, y ves quién creó el SQL y quién lo cambió. Aquí, por ejemplo, añadí la cláusula WHERE. Y también podrías añadir comentarios, digamos, editar y core. Editar 1 igual 1 anchor. O podrías decir, aquí añadí la tabla de facturas. Así que podrías escribir una edición de datos de facturación. Bien, luego en la hoja de parámetros, solo mostré brevemente la consulta LOVE. Así que déjame explicar un poco más sobre esta lista de valores. Así, tenemos diferentes tipos. Por ejemplo, ingresemos el número de proveedor. Y EPSC. Segmento 1 igual. Y ahora para el número de proveedor, nos gustaría tener un conjunto de valores. Así que primero, elijamos el estándar de Oracle. Y veamos qué encontramos. Aquí tenemos una lista de todos los conjuntos de valores estándares de Oracle. Y probablemente se llame algo de proveedor. Bien, entonces aquí en el uso, ves la cuenta. Y la cuenta muestra cuántas veces ya se utiliza esa lista de valores en los informes Blitz. Así que este es uno popular. Se usa 21 veces. Aquí tenemos lista de valores del número de proveedor. Así que elijamos este. Y también puedes hacer clic en la consulta de la lista de valores aquí. Y entonces ves la definición SQL del conjunto de valores. Y esa es también la razón por la que ves que es solo lectura. Así que no podemos modificarlo. ¿Y por qué es un conjunto de valores estándar de Oracle? Para modificar la consulta, tendríamos que ir a la pantalla del conjunto de valores estándar de Oracle. Y modificarlo allí. Y la pantalla del conjunto de valores estándar de Oracle también tiene una limitación de 240 caracteres para los nombres de las tablas. Y por esa razón, creamos nuestra propia lista de valores. Porque no encontramos los conjuntos de valores estándares de Oracle lo suficientemente flexibles para lo que queríamos. Queremos hacer esto porque, digamos, en este caso, si te gustaría modificarlo, por ejemplo, añadir una descripción para el nombre del vendedor. Porque sería bueno no solo tener el número del vendedor, sino también tener el nombre del vendedor aquí. Podríamos cambiar la consulta de la lista de valores. Antes de hacer eso, déjame mostrarte cómo funciona. Solo hagamos clic en Ejecutar y seleccionemos uno de estos números. Oh, todavía tengo la restricción avanzada. Déjame quitarla para que podamos ejecutar sin ninguna validación. Así que, elijamos uno de estos números de vendedor. Ahora está ejecutándose. Y restringe los datos. No encuentra nada. ¿Qué es eso? Si no encuentra nada, podemos mirar la consulta SQL, por ejemplo, en el archivo de registro. Voy a ver qué hizo. Así que aquí tiene la restricción. Y el número de proveedor está restringido a 10,003. Y la razón es que simplemente no hay factura para ese proveedor. Así que esa sería la razón. Necesitamos elegir un proveedor que tenga una factura. Así que, elijamos uno de los proveedores. Del archivo Excel anterior. Así que, aquí tenemos las facturas. Y también hay una función que a los usuarios les gusta mucho. Así que, podemos copiar una lista de números de proveedores. Así. Y luego podemos usar la funcionalidad de valores múltiples. Aquí, haciendo clic en este Excel. En la casilla de verificación. Y luego podemos abrir la ventana del editor. Y pegar los valores que hemos copiado. Del archivo Excel. Y luego podemos ejecutarlo de esta manera. Déjame cerrar la pantalla de Oracle. Así que ahora está ejecutándose. Y correrá exactamente para estos números de proveedores. Y luego, mostrará todas las facturas. Muy bien. Ahora tenemos los datos de las facturas. Para todos estos números de proveedores. Ves todo esto. Y probablemente, también sea un archivo más grande. Veamos. Sí. Son 33,000 registros. Pero igual, fue bastante rápido. Ese es el valor estándar de Orca. Pero como mencioné. No nos gusta que no podamos modificar fácilmente la consulta aquí. Y por eso, hemos introducido nuestra propia lista de valores. Que es Love personalizada. Y Love. Así que si elegimos Love personalizada. Ahora podemos modificar la consulta aquí. Podríamos, por ejemplo, agregar el nombre del proveedor. Y luego, cuando lo cerramos y lo ejecutamos. Ahora tenemos. ¿Ves? Ahora es más bonito. Porque también vemos el nombre del proveedor directamente aquí. Así es como funcionan los tipos de listas de valores. Y si queremos reutilizar esta lista de valores. Ahora ves que no tiene nombre. Porque solo se usa para este informe específico. Si queremos usar esta lista de valores. Para diferentes informes. O diferentes parámetros. También puedes hacer clic en el botón. Guardar como lista de valores compartida. Y luego podemos decir. Como número de proveedor. Es solo un registro de prueba. Y luego ves que lo tenemos aquí. Y podemos referenciarlo. O usarlo para diferentes parámetros también. Sí, hay un poco más que explicar sobre estas LOPS. Y probablemente haré un video separado para eso. Déjame continuar y hablar un poco sobre estas asignaciones. Inicialmente mencioné que las asignaciones definen la seguridad del informe. Ahora mismo, cuando ejecutamos un informe. Necesitamos ser desarrolladores. Porque no hay asignaciones. Así que los informes que no tienen asignaciones. Solo son visibles para los desarrolladores. Y entonces los usuarios no pueden ejecutarlos. Si quieres que estén disponibles para los usuarios. Necesitas asignarlos en diferentes niveles. Así que tenemos. El nivel estándar de Orca. Que es el grupo de solicitudes. Pero este tampoco es muy flexible. Porque a veces podrías querer un informe que quieras darle a todos. En una cierta aplicación. Por eso, aquí tenemos diferentes niveles también. Así que si elegimos el nivel de aplicación. Digamos, cuentas por pagar. Eso significa que todos los usuarios. En una responsabilidad que esté vinculada a la aplicación de cuentas por pagar. Podrían ejecutar el informe. Y luego tenemos más niveles también. También podemos asignar informes a usuarios individuales. O incluso podríamos excluir usuarios individuales. O un nivel individual. Así que todo eso es posible para controlar las asignaciones. De manera muy detallada. Y la tarea más interesante es la tarea de formularios. Podemos vincular el informe en el formulario estándar de Oracle. Por ejemplo, al banco de trabajo de facturas en este caso. Así que vamos a vincularlo al banco de trabajo de facturas de cuentas por pagar. Y eso significa que cuando vamos a cuentas por pagar ahora. Y al banco de trabajo de facturas. Somos el gerente de fabricación. Vayamos a cuentas por pagar. Y vayamos a la pantalla de facturas. Para que podamos consultar facturas. De principios. De enero 0.5. Por ejemplo. Y cuando estamos en una factura específica. Digamos aquí esta. Podemos hacer clic en este icono de Excel. Y ahora ves que ya no es solo verde. Tiene una estrella amarilla junto a él. Y la estrella amarilla significa que tenemos favoritos específicos. O informes específicos. Vinculados a esta pantalla de Oracle. En este caso. Un par de informes relacionados con cuentas por pagar. O con facturas. Y también nuestro nuevo informe de prueba de cuentas por pagar. Aquí arriba. Así que podemos abrirlo directamente desde aquí. Ejecutarlo desde aquí. Y también podemos establecer valores predeterminados para los parámetros. Así que por ejemplo. Si tienes una factura específica abierta para uno de los proveedores. Proveedor Advantage. Y quieres predeterminar el nombre del proveedor. En el campo de Blitz Report. Podemos identificar el campo aquí. Entonces el nombre del campo. El bloque es ENV. Alguna carpeta. El nombre del campo es. Cuando no hay código de sitio. Creo que estoy en el campo incorrecto. Porque quería tener el campo de socio comercial. Advantage Corp. Sí. Este es el correcto. Así que tomemos el bloque. Invesum Folder. El campo se llama Vendor Name. Entonces podemos como desarrolladores. Completar la configuración ahora para esta tarea. Así que decimos. Para la tarea del banco de trabajo de facturas. Cuando venimos de la pantalla del banco de trabajo de facturas. Estándar de Oracle. Podemos definir que el número del proveedor. Se predetermine desde el campo Vendor Name. El nombre. Así. Y luego lo guardamos y lo cerramos. Y ahora. Cuando hacemos clic en este icono de Excel. Se abre directamente nuestro formulario de Blitz Report. Para ese proveedor. Y podemos hacer clic en Ejecutar. Y así tenemos una bonita exportación del historial de facturas. Solo para ese proveedor. Así que esas son las tareas de formularios. Que básicamente permiten asignar cualquier informe a cualquiera de los formularios estándar o personalizados de Oracle. Sí. Hay un poco más para explicar sobre las definiciones de parámetros y la lista de valores. Porque tenemos diferentes tipos. Por ejemplo. También diferentes tipos de anclas. Así que solo expliqué la lista básica de valores. La básica que equivale a una ancla hasta ahora. Así que crearé videos adicionales explicando cómo se usarán estos diferentes tipos de anclas. Y también cómo se pueden usar las dependencias. Y también cómo se pueden usar las diferentes listas de valores. Gracias por mirar.